Buenos días, continuamos con el proyecto quiz y vamos a ver autenticación y sesión. La autenticación va a tener el formato típico, vamos a introducir un botón aquí en la esquina superior derecha por el cual podemos desplegar esta pantalla de login, al hacer clic metemos nuestras credenciales, damos a enviar y si son correctas apareceremos como un usuario registrado con el nombre aquí y con un botón de logout para cerrar la sesión. La sesión se crea en el momento que nuestras credenciales se autentican y dura hasta que hacemos logout. Para hacer este proceso vamos a utilizar un middleware estándar que ya existe porque la gestión de sesiones sirve unas pautas muy definidas que utiliza todo el mundo y que este middleware express session gestiona muy bien. Después vamos a añadir las tres rutas que nos permiten gestionar la sesión, get login para cargar este formulario, post login para crear la sesión, que se crea el recurso sesión dentro del servidor que existirá hasta que hagamos get logout que es el momento en que se destruye cuando se hace logout. Aquí como ya les comenté aunque esto funciona, destruir un recurso con get, esto se debería haber hecho con un delete para haber seguido de forma correcta las indicaciones de cómo se debe utilizar el interfaz uniforme. Además debemos crear el controlador de sesión con las acciones para estas tres primitivas, crear el controlador de usuario con unos usuarios predefinidos muy sencillos y añadir el botón de login logout este que hemos visto en el layout y por último crear la vista de esta pantalla de aquí y con esto tenemos ya todos los cambios que podemos guardar en un commit y si queremos subir a Heroku. El primer paso es la instalación de este middleware express session que lo instalamos por el método absolutamente estándar, npm install, menos menos 6 para que se nos quede guardado aquí en package.json, en el fichero que controla el paquete y una vez instalado lo que tenemos que hacer es importarlo en la aplicación en app.js con la sentencia require para luego instalarlo con el método use donde se instalan todos los middleware. Además tenemos que hacer un pequeño ajuste, tenemos que pasar un string, una semilla para que codifique de forma más aleatoria las cookies que se van a utilizar en la gestión de la sesión en el middleware cookie parser que ya estaba instalado, pues este middleware de aquí ya está instalado de serie cuando se genera el proyecto express pero no se pasaba ninguna semilla y aquí introducimos la semilla que vamos a utilizar que es esta, se puede utilizar cualquier otra, conviene que sean aleatorias, para que la cookie cifrada sea lo más aleatoria posible y sea lo más difícil de desencriptar posible. Una sesión, repasando este concepto para los que no lo conozcan en detalle, se establece cuando uno envía sus credenciales con el formulario de envío de credenciales. Este formulario lo que hace es enviar al servidor pues el nombre de usuario y el password, la palabra de paso, o alguna otra forma de autenticación. Una vez que lo reciba el servidor y comprueba que es correcto que este usuario está registrado aquí como un usuario con esas credenciales, lo que hace es crear una sesión y envía al cliente ese identificador de sesión. El identificador de sesión va normalmente en una cookie, aunque también puede ir en los parámetros de la ruta o con un parámetro oculto en los enlaces o en los formularios. Se puede gestionar normalmente de estas tres formas, incluso con varias de ellas simultáneamente. Con la cookie que es lo más habitual y es como lo gestiona Express Session, el identificador quedará almacenado porque las cookies se guardan en el cliente y en cada solicitud que envíe el cliente las cookies que han venido de este servidor, que han sido programadas o guardadas en el cliente por este servidor, se envían de vuelta. Por eso, una vez autenticado, en todas las transacciones siguientes el servidor sabrá qué cliente es el que se la está enviando porque lleva el identificador de la sesión y él tiene aquí un recurso que asocia ese identificador con las características de la sesión y del usuario que se ha autenticado. La sesión dura hasta que el usuario hace logout, es decir, cierra la sesión, entonces aquí se envía una solicitud de logout y el servidor la destruye. Este identificador ya en este contexto no tendrá significado porque la sesión está destruida aquí y si llega un cliente diciendo que está autenticado con ese identificador de sesión pues el servidor deberá detectarlo y detectar que es un intento de intrusión. Las cookies son variables del navegador que se programan desde el servidor, son variables que tienen un nombre, el nombre de la cookie y un valor que es lo que se le asigna, como tal como se hace en este ejemplo de aquí. El servidor las programa en la respuesta a una primitiva, se incluye en la cabecera el parámetro setCookie y luego aquí el parámetro id que se le asigna el valor user675 y aquí otra cookie, el parámetro user con el valor pppd. Y luego además se envía una serie de informaciones de expiración y también un par, porque una cookie está asociada siempre a un servidor y a unas rutas dentro del servidor si se quiere, de forma que esa cookie sólo se devuelva en las primitivas que vienen de ese servidor y de esta ruta o rutas que tengan esta ruta como prefijo, la ruta que nosotros programamos aquí. Como hemos programado la ruta vacía, pues cualquier interacción que se envíe a ese servidor devolverá estas cookies, las enviará de vuelta en las solicitudes. El cliente enviará las cookies en las solicitudes con el parámetro cookie donde le envía el texto, un string, parecido al del query pero no igual, es una sintaxis ligeramente diferente donde van los parámetros con los valores a los que han sido programados. El servidor puede reprogramarlos en cualquier momento con este parámetro de aquí. De esta forma el servidor recibe en toda transacción que le envía el cliente, en toda solicitud que le envía el cliente, los parámetros que él ha programado y puede guardar mucha información de la sesión y de otros temas. De hecho hay un uso demasiado extenso y abusivo de las cookies, pues se utiliza no sólo para gestionar sesiones y para otras funciones en las que son necesarias, sino también para saber qué hace el usuario, incluso a veces para extraer información de él que no se debería extraer. Por eso hoy día los navegadores o los servidores, mejor dicho, están obligados a indicar a los clientes cuando van a meter cookies que deben aceptarlas explícitamente y si no, pues no poder metérselas. Express y los middleware que hemos instalado gestionan cookies, gestionan cookies cifradas además y que se utiliza la semilla que hemos comentado anteriormente, aquí vemos las cookies. Aquí si nosotros vemos la transacción de crear por ejemplo la página de entrada y vemos la cabecera que ha enviado en esta primera solicitud, pues nos sale este contenido aquí donde vemos las dos cookies, la cookie que envía el cliente al servidor en la solicitud y la cookie que envía el servidor al cliente de vuelta. Puede ser, digamos, aquí sería el set cookie y aquí sería el cookie, el parámetro cookie, serán valores diferentes los que se van enviando y recibiendo y esto puede ir variando, como está cifrado no se puede saber lo que va dentro a no ser que dispongamos de la clave para decodificar esa información. Bueno, entonces además de instalar ese middleware en app.js, en el fichero donde está la aplicación aquí, tenemos que instalar este middleware que tiene dos funciones, lo que se ha definido como paso 1c que lo que hace es guardar el path de la solicitud que llega en esta variable de aquí, en regsession.redir, es la variable redir que viene de redirección porque vamos a utilizar para redireccionar a la página en la que estaba el cliente antes de hacer login, después de hacer login, por eso este path se guarda siempre salvo en las primitivas de login y logout, en este caso no se guarda y por lo tanto quedará guardado al de la primitiva anterior, que es la página en la que estábamos en el momento que hicimos clic en el login o clic en el logout, cuando se vuelva después de hacer login o logout se debe volver a la misma página y por eso se volverá este path, que es el que había antes de hacer clic en login o clic en logout y además aquí en este middleware, que se ejecuta también siempre para toda transacción, para toda solicitud que llega, guardamos la sesión en una variable de reslocals, en una propiedad de reslocals, en la propiedad sesión, el middleware la crea y la gestiona en esta variable pero si queremos hacerla accesible a las vistas como lo vamos a necesitar para renderizar correctamente las vistas, tenemos que ponerla en reslocals para no tener que pasar esa sesión como un parámetro y por eso también la ponemos accesible aquí en reslocals.sesion. Además de esto pues tenemos por supuesto que cargar en el fichero de rutas, en el fichero index del directorio routes, el session controller, el directorio de rutas, bueno el gestor de rutas siempre es el que carga el controlador, aquí va a haber un controlador nuevo, el de sesiones, que es el que gestiona estas tres primitivas de la interfaz, la renderización del formulario de login, la creación de la sesión y la instrucción de la sesión, que como ya les he dicho aquí pues no es totalmente conforme a las reglas de uso que se deben seguir con la interfaz uniforme, pero esto funciona bien y por eso lo hemos mantenido haciéndolo explícito para que vean que bueno, pues esto se hace pero no se puede hacer, no se debe hacer si uno quiere hacer una aplicación muy bien estructurada. Además de esto tenemos el controlador de sesiones en el cual tenemos la renderización del formulario de login, la primera es la acción new como dice la normativa de los convenios de nombres, aquí lo primero que se hace es cargar los errores en reg session error, además la variable errores se inicializa con los errores que hay en ese momento o con el objeto vacío si no está inicializada. Una vez que guardamos los errores en esa variable reinicializamos reg session errors al objeto vacío para que estén vacíos para la siguiente transacción y renderizamos el formulario, por eso el formulario cuando lo rendericemos si es la primera vez y no hay errores nos saldrá sin errores, pero si hemos metido malas credenciales nos dirá el error que hemos cometido. Luego tenemos aquí la creación de sesión, la acción create que lo primero que hace es extraer el login y el password del body de la solicitud y guardarlos en las variables login y password, después de eso importa el controlador de usuarios que se importa aquí, en el controlador directamente porque es un mini controlador que funciona de una forma rara. Entonces lo importamos aquí y invocamos la función auténticar del controlador de usuarios que es la que nos dice si el usuario tiene esas credenciales definidas o no en el servidor pasando el login, el password y esta función, este callback que lo que tiene pues aquí es un código de error, los datos del usuario, entonces si hay error lo único que hace es redireccionar a esta pantalla de forma que se vuelva a pedir las credenciales indicando cuál es el error que ha cometido y al final se hace return con lo cual se acabaría la ejecución de la atención a esta transacción y si no hay error pues entonces continuaría aquí con lo cual se toman los datos que llegan del usuario que hay que guardar en la sesión, en RecSessionUser y se carga en RecSessionUser el objeto, el identificador del usuario y el nombre del usuario y además se hace una redirección a redir, que aquí se convierte a tu string para transformar eso en un string y que la redirección funcione correctamente pero básicamente lo que hace es redireccionar a la página en la que estábamos. Por último tenemos aquí la destrucción de la sesión, en lo que hacemos es simplemente destruir la propiedad user de sesión que es lo que indica que no existe sesión y después redireccionamos a la página en la que se estaba a través de la variable redir. El controlador de Authenticart tiene aquí dos usuarios definidos de forma hardcableada, es muy sencillo, son el usuario admin con este password y el usuario pp con este password que son con los que podrán entrar en la aplicación que está desplegada y después exporta la función Authenticart que lo único que mira es si el usuario que se le pasa está definido, existe aquí, y si está definido mira si el password que se ha recibido es el correcto, el que está en la base de datos y si está así lo que hace es un callback, digamos ejecuta el callback este que se pasa aquí pasando null y login, es decir que no hay error, si no lo que pasa es el callback con un error y aquí esto sería en el caso de error porque el password sería erróneo en este caso y en este caso sería que el usuario no existe. Además de esto tenemos que meter este botón aquí que en unos casos será el de login y en otros casos será el de logout con el nombre del usuario que lo hacemos con este código de aquí que es muy estándar con una sesión if, si existe sesión ponemos esto de aquí, pero si no existe sesión pues uno ponemos aquí el enlace de login y si no ponemos el username y el botón de logout. y además tenemos que también incluir aquí en el fichero newvjs que se crea de nuevo en este directorio de vistas nuevo pues el formulario que tiene un formato totalmente estándar. Y con esto acabamos este tema, muchas gracias.